Génesis 44. La copa de José. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo, Llena de alimento los costales de estos hombres, de todo cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. También pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. El mayordomo hizo como había dicho José. Al amanecer, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Ya ellos habían salido de la ciudad, pero todavía no se habían alejado, cuando José dijo a su mayordomo, Levántate y sigue a esos hombres. Cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis pagado mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y la que usa para adivinar? ¿Habéis hecho mal al hacer esto? Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos, si el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán, ¿cómo íbamos a hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos a quien se le encuentre la copa que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Entonces el mayordomo dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel a quien se le encuentre será mi siervo, los demás quedaréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, bajó cada uno su costal a tierra, y cada cual abrió el suyo. El mayordomo buscó, comenzando por el mayor y terminando por el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Entró Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron en tierra delante de él. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder se halló la copa. José respondió, nunca haga yo tal cosa. El hombre en cuyo poder se halló la copa, ese será mi siervo. Vosotros id en paz junto a vuestro padre. Judá intercede por Benjamín. Entonces Judá se acercó a él y le dijo, ay señor mío, te ruego que permitas a tu siervo decir una palabra a oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como el faraón. Mi señor preguntó a sus siervos, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, sí, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Un hermano suyo murió y sólo él quedó de los hijos de su madre y su padre lo ama. Tú dijiste a tus siervos, traédmelo pues quiero verlo. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre porque si lo deja su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no viene con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Pero nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos presentarnos ante aquel hombre, si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo, vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer. Uno de ellos se fue de mirado y pienso de cierto que fue despedazado. Hasta ahora no lo he vuelto a ver. Si ahora os lleváis también a este y le acontece algún desastre, haréis que con dolor desciendan mis canas al seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá. Y tus siervos harán que con dolor desciendan al seol las canas de nuestro padre, tu siervo. Como tu siervo salió fiador del joven ante mi padre, diciendo, si no te lo traigo de vuelta, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Por eso te ruego que se quede ahora tu siervo en lugar del joven como siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Pues, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Génesis 45 José se da a conocer a sus hermanos. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Así no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se echó a llorar a gritos. Lo oyeron los egipcios y lo oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Pero José les dijo, acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales no habrá arada ni ciega. Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. Así pues, no me enviasteis a cabo vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre del faraón, por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú, tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Allí te alimentaré, pues aún quedan cinco años de hambre, para que no perezcas de pobreza, tú, tu casa, y todo lo que tienes. Vuestros ojos ven, y también los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto. Daos prisa, y traed a mi padre acá. José se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. También Benjamín lloró sobre su cuello. Luego besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después de esto, sus hermanos hablaron con él. Se oyó la noticia en la casa del faraón y se decía, los hermanos de José han venido. Esto agradó a los ojos del faraón y de sus siervos. Y dijo el faraón a José. Di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias y marchaos. Volved a la tierra de Canaán, tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres. Tomad a vuestro padre y venid, y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Así lo hicieron los hijos de Israel, y José les dio carros conforme a la orden del faraón y les suministró víveres para el camino. A cada uno de ellos le dio un vestido nuevo, y a Benjamín le dio trescientas piezas de plata y cinco vestidos nuevos. A su padre le envió esto, diez asnos cargados de lo mejor de Egipto y diez asnas cargadas de trigo, pan y comida, esto para el viaje de su padre. Luego despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo, no riñáis por el camino. Subieron pues de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán junto a su padre Jacob, y le dieron las nuevas diciendo, José aún vive, y es señor en toda la tierra de Egipto. Pero el corazón de Jacob desfalleció porque no les creía. Entonces ellos le repitieron todas las palabras que José les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Y dijo a Israel, con esto me basta. José, mi hijo, vive todavía. Iré y lo veré antes de morir. Génesis cuarenta y seis. Jacob y su familia en Egipto. Salió a Israel con todo lo que tenía. Cuando llegó a ver, Seba ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Él respondió, aquí estoy. Entonces Dios dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Jacob salió de Beherseba y subieron los hijos de Israel a su padre Jacob, a sus niños y a sus mujeres en los carros que el faraón había enviado para llevarlo. También tomaron sus ganados y los bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y fueron a Egipto Jacob y toda su descendencia consigo. Sus hijos y los hijos de sus hijos, y sus hijas y las hijas de sus hijos. A toda su descendencia llevó consigo a Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, Jacob y sus hijos. Rubén, primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, Anok, Falú, Edrón y Carbi. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ojad, Joaquín, Zoar y Saúl, hijo de la Cananea. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Judá, Er, Onán, Hesela, Fares y Zara. Pero Er y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron, Edrón y Jamul. Los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón, Sered, Elón y Jaleel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padam Haram y además su hija Dina. Treinta y tres las personas todas de sus hijos e hijas. Los hijos de Gad, Cifión, Hagi, Hezbón, Suni, Eri, Arodi y Areli. Los hijos de Aser, Imna, Isúa y Sui, Bería y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Bería, Heber y Malkiel. Estos fueron los hijos de Zilpa. La esclava que Labán regaló a su hija Lea le dio a luz a Jacob. En total, dieciséis personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. A José le nacieron en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Béquer, Asbel, Jera, Nahamán, Eji, Ros, Mupim, Upim y Ard. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob. En total, catorce personas. Los hijos de Dan, Husim, los hijos de Nectarín, Haczeel, Guni, Jezer y Silem. Estos fueron los hijos que Bila, la que dio Labán a Raquel, su hija, dio a luz de Jacob. En total, siete personas. Todas las personas que llegaron con Jacob a Egipto, nacidas de él, sin contar las mujeres de los hijos de Jacob, todas ellas fueron sesenta y seis. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, dos personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron setenta. Envió Jacob a Judá delante de sí a José para que lo viniera a ver en Gosén. Y llegaron a tierra de Gosén. José unció su carro y fue a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Al verlo, se echó sobre su cuello y sobre su cuello lloró largamente. Entonces Israel dijo a José, Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Luego, José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, Subiré y lo haré saber al faraón. Le diré, Mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Los hombres son pastores de ovejas, hombres ganaderos. Han traído sus ovejas, sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando el faraón os llame y os pregunte cuál es vuestro oficio, entonces diréis, hombres de ganadería hemos sido nosotros tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres. Así, podréis habitar en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas.